Ana Hernández Hermida, Brand Manager de Enor, que nos está mostrando el cambio en el pensamiento, en la manera de trabajar, de que tiene Unilever en su planta de Mendoza a nivel agricultura sustentable que pasa a ser agricultura regenerativa. También esto depende de políticas de cambio climático de la compañía. Ana, ¿cómo empieza este proceso de cambio? Bueno, nosotros hace más de 10 años trabajamos con prácticas de agricultura sustentable, junto con nuestros agricultores, en todos los cultivos de vegetales que hacemos y deshidratamos en nuestra planta de Mendoza. Y ahora este camino que estamos emprendiendo es la evolución hacia la agricultura regenerativa. La gran diferencia o esa evolución de la que estamos hablando tiene que ver con la agricultura sustentable busca controlar o minimizar el impacto que tenemos en el suelo, en el clima, en la biodiversidad, en el agua, de los suelos que cultivamos, y la agricultura regenerativa lo que hace es ir un paso más, es buscar generar un impacto positivo en esa misma biodiversidad, el clima, el agua, el suelo. Y además se compone un montón de prácticas que son específicas de las necesidades de cada uno de los agricultores. No es una receta que se replica, sino que es un trabajo, que por eso trabajamos con el equipo del INTA, en entender cuáles son esas necesidades puntuales de cada agricultor y poder ir implementando esas prácticas de manera constante a través del tiempo. Justamente ahí hablabas vos del INTA y hablabas de que tal vez el INTA sea el nexo entre ustedes y la tecnología que pueden aplicar los productores. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo han conformado este equipo de trabajo o este convenio que han hecho con el INTA? Exacto. Con el INTA trabajamos también hace muchísimos años y el año pasado firmamos un convenio para específicamente este desarrollo de agricultura regenerativa. y es básicamente un equipo de trabajo que arma planes específicos con cada uno de los agricultores que tenemos en la zona de Cuyo que proveen vegetales para Unilever y desarrollan esas prácticas específicas. ¿Qué necesita cada agricultor? Y empiezan a hacer esas prácticas y esas pruebas para entender qué es lo que funciona mejor y cómo ajustarlo. Si hablan con las personas del INTA van a ver que hay muchos ejemplos específicos de lo que están haciendo en términos de cómo trabajan la fauna y la flora de la zona y cómo cuidan el agua. Y va a depender mucho de la situación de cada uno de los agricultores. ¿Y en este caso el productor, el agricultor, entiende procesos y ve beneficios a la hora de entregar materia prima a ustedes? Es un gran proceso de aprendizaje. La realidad es que lo decía Claudia hace un rato cuando hablábamos en la presentación. Es algo que estamos todos aprendiendo, ellos mismos también. Y lo que nos está pasando es que, obviamente, que los agricultores encuentran un beneficio en ese camino y es un proceso de aprendizaje para ellos también. Las adaptaciones que tienen que implementar o las prácticas nuevas que tienen que reaprender. Así que sí, estamos buscando que esto no solamente sea beneficioso para el planeta, sino también para ellos en términos de optimización de sus cultivos y de la eficiencia de esos cultivos. Bueno, volviendo al origen, volviendo a Mendoza. Esta planta genera un montón de productos que nosotros los vemos envasados. Pero a grandes rasgos, ¿cómo son los procesos de esta planta de deshidratación? Bueno, acá en Mendoza está nuestra planta deshidratadora que básicamente recibe esos vegetales frescos recién cosechados por estos agricultores que tenemos en la zona de Cuyo. Y acá los lavamos, los pelamos y los picamos para deshidratarlos. Deshidratar implica ponerlos en un horno a baja temperatura durante un tiempo prolongado para retirarles la humedad y con eso lo que hacemos es permitir que se conserven de manera natural por mucho tiempo, manteniendo su calidad y el sabor con el que fueron cosechados. Esos productos o esos ingredientes, esos vegetales, van a todo nuestro portafolio y lo van a encontrar en todos nuestros productos. Nuestras sopas, nuestros caldos, nuestras salsas, están hechas con esos vegetales deshidratados. Son las bolsitas que encontramos en la góndola del supermercado. Sí, exactamente. Y el año pasado además lanzamos un rango de vegetales deshidratados que es ese mismo vegetal, como sale de la planta de Mendoza, fraccionado para que lo podamos tener en la casa de todos e incorporarlos a todas las comidas. ¿Qué particularidad tienen? ¿No pierden propiedades? ¿No pierden sabores, olores? Todos los vegetales, dependiendo del momento de la cosecha, del proceso que tuviste para cocinarlos, para conservarlos, tienen distintos niveles de nutrientes, de vitaminas, de minerales. El proceso de deshidratación en sí reduce muy poco, o cuida mucho los nutrientes del vegetal, por lo cual cuando los consumimos durante todo el año, vas a recuperar esas vitaminas, esos ingredientes del vegetal, casi como fue cosechado. Bueno, justamente yo os hablaba, durante todo el año, acá tenemos vegetales de estación. Es decir que en la alacena podemos tener un vegetal que tal vez en la hortelería, en esa época, no esté disponible, ¿no? Exactamente, y al hidratarlo, lo tenemos en la misma calidad del mejor momento de su cosecha, en la cima de su madurez, y lo podemos tener en cualquier momento del año, y usarlo como queremos, con el mismo sabor de un vegetal fresco. Vos recién hablabas durante la presentación, y una de las particularidades también es que ese vegetal, al ser transportado sin agua, consume mucho menos logística, mucho menos energía, ¿no? Estamos hablando de un 30% menos de impacto de carbono en términos de logística, y lo que eso significa es que podemos tenerlo concentrado, ¿no? Al retirarle el agua, lo que hacemos es concentrar ese vegetal, concentrar esos nutrientes, y luego poder hidratarlo en casa de la manera que queremos en función de la receta que estamos preparando. Podemos decir para cerrar que NOR, una empresa que hace más de 60 años que está entre los argentinos, y vos decías que el 80% de cada familia tiene NOR en su casa. ¿Se preocupa? ¿Va cambiando de acuerdo a lo que pide la sociedad y este compromiso ambiental o climático? Totalmente. Yo siempre digo que estar en 8 de cada 10 hogares de Argentina es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Tenemos que estar todo el tiempo viendo, aprendiendo y reaprendiendo, y siguiendo los cambios de las distintas familias para las que trabajamos, ir adaptando tanto nuestros productos, nuestras propuestas, nuestra forma de comunicar, y obviamente ese cuidado de esos vegetales o ingredientes que tenemos en todos nuestros productos desde el origen. Y eso es algo que lo hacemos de manera constante. Somos responsables de acompañar en este camino de comer mejor y de hacerlo de manera más fácil.